Saludos, querida pandilla, este es el momento preciso en que podemos apreciar en un ambiente salvaje, en un ambiente totalmente salvaje, de como un PIDE vector se convierte en un... Ese es el momento donde podemos apreciar como un PIDE vector se convierte, evoluciona, se transforma en un PIDE archivo. No sé exactamente, no sé exactamente si un PIDE archivo sea un primo hermano de un PIDE vector, no lo sé, no lo sé, pero vamos a hacer un análisis de un PIDE archivo, digo, no vamos a necesitar un PIDE vector, es un análisis acerca de un PIDE archivo y vamos a meditar, vamos a meditar en ello, ¿no? No sabemos, y repito, no sabemos si un PIDE vector, si un PIDE archivo es un PIDE vector evolucionado, pero vamos a descubrirlo, vamos a descubrirlo porque este video precisamente está inspirado en algo que estoy leyendo, una chica me mencionó en un archivo que alguien, en una solicitud de un grupo de alguien que estaba necesitando un archivo, y digo, bueno, vamos a ir a ver, entonces este tema va de cuando alguien pide ayuda y es un claro especimen de un PIDE vector que evolucionó en un PIDE archivo o probablemente sea un, probablemente una persona que un PIDE archivo, un animal salvaje de la especie del PIDE archivo, sea un, sea un, una especie de PIDE vector endémica de una zona geográfica. Entonces, ya se juntó algo de pandilla, vamos a empezar con el video, lo voy a compartir en un, en un grupo de, de, de este tema, yo sé que les voy a caer mal, yo sé que se van a cagar, yo sé que me van a odiar, yo sé que me van a seguir denunciando la cuenta, pero pues me hago otra y no pasa nada, ¿no? Ahora, vamos a, vamos a, eh, vamos a poner en el siluet, a ver si no me meto en broncas, el tema es, eh, ayuda, un PIDE vector evoluciona a un PIDE archivo, a un PIDE archivo, ¿no? Eh, ya hay 17 personas, vamos a, a entrarle, vamos a, a empezar con el tema, ¿no? Bueno, hace ratito, eh, hace ratito, yo, hace ratito, yo recibí una notificación de una chica que me mencionó en un archivo que estaban solicitando, en una, en un post donde estaban solicitando un archivo y ella puso que a lo mejor yo podría ayudarla, este, más que ayudarla, eh, yo, ustedes pueden ver que es un archivo muy, muy básico, que es una cosa muy, muy simple, que aquí, esta crucecita está pegado, está unido aquí, se alcanza a ver la, 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 la unión, entonces es algo, un archivo muy, muy básico, ese archivo me lo había regalado, me lo había, yo lo tengo, me lo regaló esta, Sandra Snow, es un archivo muy, 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 muy simple, es un archivo que no te lleva, no te lleva 5 minutos, no te lleva 10 minutos, ¿no? Pa' alguien ya medio, que ya le sabe, 5 minutos, pero una persona que más o menos ya tiene un año con la cameo y no es familiar de mucho del diseño, se lo chingan en, 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 en 10 minutos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero documentar cómo, eh, cómo surge un PIDE, un PIDE archivo. Normalmente en los grupos de diseño, en los grupos de, de sublimación, en los grupos de, de, de vectorización, de desigrafía, hay especies de animales que se llaman los PIDE vectores. Los PIDE vectores era alguien que de pronto llegaba a un grupo y te decía, ¿alguien tiene este vector? Eh, porque compró un combo de sublimación y se le hizo muy fácil meterse al negocio de sublimación sin que le importara si tenía que aprender, si no tenía que aprender, si tenía que invertir en su conocimiento, si tenía que invertir en unas clases, si tenía, bueno, lo único que le, que él pensó cuando compró su combo de sublimación era que comprándolo automáticamente el dinero se fabricaba, que es lo mismo que pasó con la cameo. No, mucha gente compró una cameo porque la primera emoción de venta, vete que te lo quita tu hermano, la primera emoción que, que, que genera un vendedor, cuando, cuando uno como vendedor, cuando uno como vendedor genera la primera emoción en el cliente y la primera emoción en el cliente es la euforia de comprar, uno como vendedor se tiene que seguir a, aferrado a esa primera emoción para lograr hacer que la venta que ya estaba segura, hacerla más grande. Entonces, eh, eh, cuando esta gente compró una cameo para dedicarse a las invitaciones, pues pensó que nada más era, enchilame una y échame la alcomal. Pensó que nada más compraba yo y se cortaba solito. Pensó que nada más compraba yo la cameo y ya, iba yo a hacer un montón de dólares con la, con la cameo. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí los invito a que le den like al video para que le llegue a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, a tu amante, a tu querida, a quien sea. Dale like para que llegue a más personas. Entonces, eh, un pie de archivo es esa persona que en la actualidad, en los grupos, en el nicho de las cameo y de las otras, más, pues, se le hace fácil, digo, se le hace fácil porque, eh, se le hace fácil porque, eh, digo, cuánto, cuánto, miren, miren cómo me está tirando el calzón de esta vieja, miren, miren. Es que las vuelvo locas, las vuelvo locas como la miel a los osos, que a ver, miren, miren, ché calzón que me está aventando. Entonces, eh, les decía yo que, que es fácil pedir el archivo y, y me la voy a pasar pidiendo el archivo, miren qué fácil, es facilísimo pedir el archivo y me la voy a pasar pidiendo el archivo porque, porque en la mayoría de los casos es más fácil pedir el archivo que intentar hacerlo, ¿no? Luego la gente se excusa que, pues, yo, yo me compré la cameo para, para hacer las invitaciones de mi boda, yo me compré la cameo para esto. Entonces, eh, eso se traduce en, ah, te quieres ahorrar los centavos conmigo para gastarte los pesos con otra persona. Es decir, eh, eso se traduce en lo siguiente, eh, son personas que, que se quieren ahorrar los pesos con nosotros para gastarse los dólares con otras personas. Entonces, eh, este es el tipo de, de publicaciones de un pie de archivos promedio, de un archivo promedio. Entonces, probablemente la señora, yo, 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 dice, la primera comunión, dices, necesito el archivo para la primera comunión de mi tercer hijo. Me parece que vi que lo publicaron en el grupo, pero no recuerdo en cuál. Si alguien lo tiene, agradeceré muchísimo que me lo, que me lo tengan. Se, eh, agradeceré muchísimo que tengan un, un bonito día. Entonces, eh, digo, tuviste tu tercer hijo, tu tercera invitación, chido, ¿no? Eh, probablemente hubieras recibido ayuda más rápido diciendo, ¿quién me lo traza, no? Alguien que me, alguien sabe cuánto me cobran por trazarme este archivo, o quién me puede trazar ese archivo. Digo, no sé, en la tienda cuesta un dólar, un archivo personalizado, ya trazado a tu gusto, a tu medida, pues anda entre los cuatro, cinco, diez dólares, ¿no? Pero obviamente la gente no está dispuesta a pagar por algo que alguien se lo va a hacer gratis, ¿no? Entonces, eh, vamos a, a, a revisar un poquito los comentarios. Este video no lo voy a borrar, lo voy a subir a mi canal de YouTube. Entonces empezamos con esta vieja chismosa de la Nelva Itzel, que fue la que me mandó a que viniera yo a ayudarle. Y este, digo, no porque yo sé reconocer un pie de archivo y un pie de vector al instante, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, aquí tenemos a, a Julia Cervantes, y Julia Cervantes es una mujer, es una profesional totalmente pro, que siempre está dispuesta a ayudar sin falla. En este caso dice, yo estoy haciendo esas para el bautizo de mi hija, y quedan muy lindas. Eh, Pima, Lisette, le dice dónde compraste el archivo, o te lo trazaste. Eh, aquí otra vez la chica, chévere Julia, manda foto para ver cómo quedan. Eh, hola amiga, justo ando buscando, aquí está, miren, este es un pie de vector más agresivo. Este pie de vector, este pie de archivo, ya, 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 este pie de archivo ya es más especializado. Este es un pie de archivo ya profesional. Se, se cuelga de, de otro pie de archivo, que es este, se cuelga de este pie de archivo para, 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 para mandar su, su anzuelo, y, y dice, hola amiga, yo justo ando necesitando algo así, tú puedes saludarme, es el bautizo del hijo de mi socia. Ya saben que siempre, ya saben que siempre, este, los archivos son para una amiga, para el primo de un amigo, para su sobrino, o sea, cuando la neta, la neta digo, yo realmente no sé si, 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 realmente no sé si ella, lo quiera para, para, para su tercer hijo, o lo quiera para vender, realmente ya no se sabe en los grupos, ya no se sabe, no, no puedo decir que sea así. Pero, pero esto, esta, esta chica, eso es un pie de archivo ya de nivel, este pie de archivo, ella es un pie de archivo, yo le calculo que debe ser como nivel, nivel 66, entre 66 y 70, ya un pie de archivo de nivel alto, medio descaradón, medio, medio así sinvergüenzón, ya, ya es un pie de archivo más, más cabrón, ¿no? Entonces, hay que, hay que, yo creo, yo creo que si, 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 si ella dijera, miren, saben que, yo tengo un probable cliente que me pudiera comprar estas invitaciones, ¿por qué no me ayudan? Alguien que me puede ayudar con estas invitaciones, con este archivo, para ver si se las vendo a un, un cliente que, que puede ser, porque, porque el punto es, el punto es, compartir, sí es cierto, el punto es compartir en estos grupos, el punto es ayudarnos en estos grupos, el punto es ayudarnos, precisamente, y no veo por qué mentir, o sea, de verdad, no veo por qué hacerle a la mamada mintiendo, mintiendo, ni intenten reportarme porque, ni intenten reportarme con el administrador, porque el administrador prácticamente, le encanta que haga esto, él está de acuerdo totalmente conmigo, si este grupo, como dicen ustedes, es para ayudarnos, ¿por qué mentir? O sea, yo lo platico con, con, con las chicas que me han agregado, no solamente con las chicas, lo platico con las señoras, lo platico, lo platico con las señoras, que me agregan, lo platico con los señores, que me agregan, con los chavos, con las chavas, ¿por qué mentir? O sea, no, no, no le veo el mentir, digo, insisto, yo no sé, no sé si, 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 realmente lo es, es para su tercer hijo, o para una venta, de ella, tengo el beneficio de la duda, pero esto, es un ataque, típico, esto es un ataque, un ataque típico, el anzuelo típico, de un pedarchivo, no quiero decir que, que esta señora, no quiero decir que ella, no sea para su socia, pero es, pero es el tipo de comentarios, lo voy a, lo voy a leer otra vez, hola amiga, yo justo ando buscando, precis, yo ando precisando algo, así, tú puedes ayudarme, es la, el, es la, el bautizo, del hijo, de mi socia, mil gracias, o sea, ya saben que siempre, es para el primo de amigo, para el tío, voy a ser padre de invitaciones, padre de invitaciones, o sea, siempre, siempre es algo así, siempre sucede algo así, por otra parte, Ileana, Ileana, esta chica, no, no, no voy a dar, no la conozco mucho, compartí algunas cosas con ella, platiqué algunas cosas con ella, se suscitaron algunos, algunas situaciones, es una chava que hace un muy buen trabajo, muy buen trabajo, ella me regaló un par de archivos, hace un muy buen trabajo, es una, una muy buena traseur, traza, traza muy bien, y ella dijo, yo puedo trazarte de así, fue hace dos, hace dos horas, no, no sé, a lo mejor hasta aquí, a lo mejor hasta aquí, ella, ya se arregló con ella, y ya le dijo, pues hazmelo, no, Ileana, creo que cobraba entre 25, 35, 40, 50 pesos por trazo, dependiendo lo complejo que sea, entonces, no es nada caro, es un excelente trabajo, la chica sabe de lo que hacemos, y, y digo, bueno, si se trata, que es un grupo que ayudarnos, puta, pues yo se lo compro a ella, me lo da en 25, y yo si fuera Pima, se lo compro a ella en 25, ya son 50 que se lleva Liliana, ella también lo quiere, se lo puede comprar a Liliana, entonces ya Liliana, en un ratito ya se hizo 75 pesos, es un grupo de ayudas, es cierto, es un grupo, no, porque ustedes piensan que esto es tirar cagada, estoy seguro que ustedes van a pensar que esto es tirar cagada, pero si es un, si es un grupo de ayuda, ¿por qué no hacemos, nos ayudamos a nosotros mismos, le compramos al archivo en 25 pesos, seamos honestos, nos gastamos más de 25 pesos, en una chuchería, en un chocorrol, en un gancito, en un condón, en una, en lo que quieran, nos gastamos más de 25 pesos, esto, esto es nuestro trabajo, esto es nuestro trabajo, ahora, si es un grupo de ayuda, ¿por qué no decir chicos, chicas, gente, señores, señoras, extraterrestres, échennos la mano, rollenme este archivo para ver si vendo, ¿no? La neta, la cosa en México, no sé en otros países, la neta, la cosa en México está bien cabrona, está bien, está bien difícil, es, es muy difícil, eh, el tema de la, de la economía, el tema del trabajo, yo, yo, yo estoy viendo que las situaciones de trabajo están muy cabronas, entonces, yo no, yo no veo de malo en decir, écheme la mano, ¿no? ¿Quién me puede dar con este archivo? Fíjense que me viene un cliente así, o sea, eso es lo que diferencia en, 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 en los grupos de, en los grupos donde, los grupos que yo tengo, eso es lo que diferencia, decía, de, 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 de otros grupos, ¿no? Que la gente tiene la confianza de decir, ey, me cayó un cliente de este tema, o me cayó, me cayó un cliente de este otro tema, ¿quién tiene algo para que, para que me puedan ayudar ese tal tema, ¿no? Entonces, ya estamos, ya estamos, eh, conscientes de que es gente que sabe del tema, que es gente que sabe de lo que estamos hablando, es gente que sabe de lo que estamos vendiendo, y si es cierto, si es un tema para, para ganar dinero, si es un grupo para, para ayudarnos, y obviamente ayudarnos en general, tanto para, para que sean archivos para uso, que no tenga remuneración económica, tanto como para que lo sean, yo les digo eso, ¿por qué mentir, no? ¿Por qué tener que ser un, 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 un pidearchivo cacharín, ¿no? Si, 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 si esta chica, insisto, si Liana, puta, no los puedo hacer en 25 baros, pues yo se lo compro, ya son 25, si, si se lo compra, ya son 50, Julia se lo compra, ya son 50, ya son, y así, y así sucesivamente, no sé si me explico, ella se ayuda, nosotros nos sigamos teniendo un buen archivo, a un buen precio, y le vamos a sacar muchísimo más dinero, obviamente, si, si no le va a ganar dinero, porque si, si es para, para su hijo, este, esta chica, que creo que ya me bloqueó, esta chica, tampoco le va a ganar dinero, porque es para el hijo de su socia, ¿no? entonces, yo digo, ¿por qué mentir, no? Aproveché, aproveché de compartir de este tema, de ese tema en específico, pero, pero les puedo, les puedo, puedo abrir el grupo, puedo cargar el grupo, y les puedo mostrar, cómo está lleno de, 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 de archivos, ¿no? La especie del pidearchivo, se está volviendo una plaga, porque nadie quiere aprender, nadie quiere invertir en su cerebro, nadie quiere, dedicarle tiempo a aprender, porque en la mayoría de los casos, es gratis, en la mayoría de los casos, es gratis, venden sobre escalados en fantasías, Miguel, vamos a ver, yo no he visto, la chica, que me compartió el archivo de Cubebox, para poder hacer los Pikachu, le agradezco miles, y las pude hacer, y así fue como me quedaron, aquí está, ¿no? Una señora desde Costa Rica, desde Alajuela, saludos, por allá, todo ese pandillaje, de pidevectores y barateros, y pidearchivos, eh, eh, costarriqueños, vamos a ver si aquí cae algo, ¿no? Eh, te quedó linda, ahora me pasas las orejitas, gracias Lore, las orejitas, yo las dibujé, en una hoja, entonces, le, de ahí saqué el molde, tómala, ¿no? Esta chica, digo, que tan difícil, así pinches orejas de Pikachu, le pide las orejas a María Fernanda, ¿no? Y dices tú, no friegues, ¿no? Le dice, oye, pero pues yo las, bueno, vamos a seguir, aquí está el nuevo, Cici Ayala, que me imagino que anda buscando, archivo, anda buscando cosas relacionadas, para la fiesta de su hijo, o a lo mejor nada más vio el archivo, y le gustó, y quiso dejar un bonito comentario, aquí empieza, mira, qué bonito me lo podrías pasar, no lo voy a ocupar, en este momento, ¿no? Pero bueno, perfecto, digo, perfecto, perfecto, sí, comparte, comparte, gracias chicas, casi llego, prendo la computadora y se los comparto, vamos a, andamos buscando un, pide archivo, de los, de los peligrosos, ¿no? A ver, por aquí, un pide archivo de los peligrosos, que encontremos, a ver, Cici Anafarrete, le voy a hacer compañía, le voy a hacer publicación a la, le voy a hacer este, publicidad a Cintia, le voy a hacer una publicidad a Cintia Anafarrete, para que, para que, se beneficien de ella, este, Cintia Anafarrete, es una chica con la que, hay que negociar, una chica que todos deben de tener, que todos deben de tener, en sus contactos, porque Cintia Anafarrete, es una mujer, que, tiene, absolutamente, todos los archivos, que necesiten, todos los archivos, que ustedes se puedan imaginar, que no consigan, Cintia los tiene, y si no los tiene Cintia, no los tiene ni Obama, o sea, si no tiene Cintia, Cintia te lo consigue en segundos, ¿no? Si hay que comprarlo, Cintia lo consigue, en, en, en minutos, Cintia es una persona, que hay que tener en sus, en sus contactos, y Cintia es una persona, que, se la pasa, compartiendo, ayudando, y no lo hace públicamente, si alguien necesita, un archivo, agarra, le tira un inbox, sabes que, te lo tengo, te lo paso, ocúpalo, que te vaya bien, con tu negocio, ¿no? Pero Cintia es de esas personas, que entiende, que nosotros, compramos una cameo, para hacer negocio, no para, no tanto, para pasarnos, toda la vida, haciendo archivos, para nuestro sobrino, para nuestra hija, para nuestra prima, entonces, vamos a seguir casando, Liz Sánchez, también los quiere, Liz Sánchez, también los quiere, ya que dijeron, que ya los subieron, porque el archivo, ya los subieron, pero yo, como pide archivo, ni madres, lo voy a buscar, en el grupo, ni madres, me voy a ir a los archivos, mejor hago, que me lo pasen, a mi correo electrónico, el archivo, dijo a la chava, que los subieron al grupo, y todo el mundo, pásamelo, 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 si se los comparto, obviamente, ella va a compartir, el archivo que ya, editó para Pikachu, pero miren, ok, otro comentario, buena onda, Fernando, Fernando Cuchavar, lo he visto comentando, y el chavo sabe, vamos a ver, que se despliega aquí, ok, muy padre, Sofía, Ozuna, Ozuna Sofía, es una chica, totalmente pro, de milagro, no le ha pedido el archivo, ah no, si, si, ok, Sofía, Ozuna, es una chica, totalmente pro, hey, porfa, compartanlo, aquí, eso, eso es un pido archivo, medio agresivo, eh, eso, es un pido archivo, medio, medio, medio violentón, eh, chicas, Lauren Sandoval, me lo compartió, y está aquí en los archivos, búsquenos, aquí la chava diciendo, ya bájenle a su pedo, y busquen el archivo, no, ahí está en el grupo, y la gente, eh, se lo sigue pidiendo, acá otra vez, se lo siguen, se lo siguen pidiendo, entonces, yo me puedo seguir en el muro, no, ok, acá le dice, están en los archivos, yo me puedo seguir en el muro, si ustedes quieren, mira, eh, algo que me decía la gente, que era muy mala onda, dice, Miguel, yo comparto un archivo para animarme, yo comparto un archivo para que la gente me dé su opinión, me dé ánimos, y termina convirtiéndose en otra cosa, eh, ese es el tipo de archivos que la gente, del tipo de publicaciones que la gente hace, para animarse, que la gente hace para darse ánimos, ¿no? Ese es el tipo de archivos que la gente hace para eso, y muchas veces esto termina en otra cosa, totalmente fuera de lugar, pero bueno, aquí no hay nada malo, vamos a ver, transfer, ya le dijo como se hacía, hola chicas, scrapeando con Lucy, alguien tiene ese tipo de cajas que me pueda compartir similar, ¿saben si están los archivos? Gracias, ella por ejemplo, scrapeando con Lucy, y ella dice, pues yo no necesito, o sea, yo no tiene chido, ¿no? Perfecto, este tipo de peticiones, son excelentes, son excelentes, por cierto, ese archivo yo lo tengo en papel, en micamio.com, tengo como cuatro cajas de boda gratis, para descargar, Yadiluz Anastasio, alguien me puede saber, ¿por qué escribo y nadie me responde? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ahí va, ahí va, dice, ¿alguien me ayuda? ¿Por qué será que escribo y nadie me responde? Pero si es para archivos, sí, porque así son las pidearchivos, así son los cacharines pidearchivos, ok, vamos a ver qué comentarios se despliegan aquí, Yamile Bautista, Yamile Bautista es alguien que hay que tener en sus contactos, no, no, perdón, no la conozco, esa chica se ofreció a ayudarla, otra chica se ofreció a ayudarla, tal vez no te responden porque no saben la respuesta, no, por supuesto que no, por supuesto que no, porque ni siquiera ha preguntado nada, por el tono en cómo se pide, no, para nada, para nada, totalmente desatinada esta respuesta, ¿no? Totalmente desatinada, Vicky Polito, Vicky Polito, creo que ella es de mi grupo, creo que ella es de mi grupo, ok, ella está haciendo totalmente en esta, mi cliente me trajo unas invitaciones para que se las rellene con la máquina, pero no tengo idea de cómo hacerlo, ya he dañado 6, además de que son invitaciones, solo contornos, perfecto, es una persona que realmente necesita ayuda, para un trabajo que va a realizar, y para mí no hay nada más honesto que hacer este tipo de cosas, ¿no? La respuesta es que la lleves a un lugar a que te las serigrafíen, si ya vienen cortadas, ¿no? Fibritas de profesiones para intercambiar, esto de intercambiar, no lo entiendo, de verdad que yo no entiendo cómo intercambian, pero yo voy a subir este paquete, a vectorizando y compartiendo punto com, pero va en vector, si se esperan yo lo subo, ¿no? vamos a seguirle más para acá, a ver qué más hay, aquí está el Miguel Uncho, 25 pesos, qué buen video para pobre raza, está bien para que vean cómo se ven, o los ven los demás pidiendo archivos, miren este archivo, que pide Beatriz de la Rosa, lo han subido infinidad, dijeran, dijeran en, en, en Huchitán, lo han subido cantidad, tú no encontré estos archivos, la chica lo está buscando, y acá, alguien, ok, esa señora se ofreció, Marce Esquivel, esta señora se ofreció a compartirlo, hay 25 archivos más, y digo, puedo, puedo seguirme, ¿no? puedo seguirme buscando, ahora, hay que ser, demasiado mierda, para, digo, te interesa el tema, deja un comentario, ¿no? hay que ser, muy, muy, muy mierda, para únicamente, dejar un punto, en una publicación, donde alguien necesita ayuda, porque también te interesa, ¿no? o sea, de verdad que yo no entiendo, no, 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 no entiendo, no entiendo, ¿no? porque, a mucha gente le interesa, pero no son dignos de decir, algún comentario, ¿no? simplemente ponen un puntito, digo, por si no lo saben, en lugar de poner puntitos, puedes poner aquí, y activar, pero me deciden, ¿tú quién eres para juzgar? bueno, está bien, yo solamente muestro, mi punto de vista, ¿no? esta chica, esta chica también, también necesitaba este archivo, fíjense cómo es el universo, fíjense cómo es el destino, cómo es Dios de grande, nuestro padre celestial, fíjense, esta chica también necesitaba este archivo, esta chica, Catalina Ferreira, también necesitaba este archivo, Angélica González, también lo necesita, Sofía Ivi, digo, también lo necesita, Angélica González, también lo necesitaba, Estefanía Hernández, también necesitaba el archivo, Katy Fernández, también necesita el archivo, disculpa, se viene un rato, un rato lo subo, ¿Cómo está el archivo? Bueno, ella lo va a buscar, Evelyn, Ailín lo va a buscar, lo subí y robé esta imagen, o sea, ni siquiera ella, ella lo tiene, ¿no? Entonces, como pueden ver, alguien buscaba un archivo, ok, Lucila, también, imagínense, cómo es que, no sé, no los conté, pero muchísima gente, está necesitando este archivo, necesitó ayer, hace 18 horas, este archivo, en ese preciso instante, y en ese preciso momento, por el momento, yo creo que le voy a parar aquí, por el momento, creo que es todo, aquí está, miren, Lucy Moreta, de Ecuador, este diseño, lo, este diseño, un compañero del grupo, muy amablemente, lo compartió, quisiera saber sus opiniones, saber cuál es la mejor presentación, la 1, la 2 o la 3, no llevan ningún comentario, y van a ver cómo, en minutos, se va a llenar de comentarios, pidiéndolo, no, entonces, ese tipo de videos, tenía rato que quería hacerlo, ahorita, con, como me dieron en el, en el, en el, en el WhatsApp, como me dieron en el, en el Facebook, la opción de transmitir en vivo, pues lo voy a aprovechar, no, lo voy a aprovechar, este, si alguien se siente ofendido, por, por esto, aplíquense, no, porque, más, ofende a la gente, que, que comparte un archivo, en buena onda, eh, que hagan ese tipo, de, de malas jugadas, de verdad, ustedes van a decir, ay, pero si es un grupo para ayudar, pues perfecto, ayuda comprando al que lo traza, que por si cobran muy barato, es un grupo de ayuda, perfecto, sea honesta, ese es un grupo de ayuda, perfecto, sea honesta, eh, se clara, se transparente, eh, digo, no se vale, no, hasta aquí me despido, espero su arena, depositen su arena, en los comentarios, y, en este caso, no me puedo despedir, como siempre, porque, sé que hay, damas y señoritas, eh, pero, ahí nos vemos, eso es todo, dudas, comentarios, desacuerdos, y, eso, eso, eso,